Algún día yo te he dicho... Ah, yo siento que no le caigo bien a Paulina. ¿Te he dicho yo eso? No estoy, no me importa. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. No te comportes como niño, no te comportes con tu hija como si fueras... ¿Y a mí qué? Audio de la hija de Héctor Parra reprochando a Ginny Hoffman que le hable mal de su papá. Luego de que este martes 15 de junio trascendiera que el conocido Istrión había sido detenido, esto a raíz de las acusaciones realizadas por su ex pareja e hija en la que lo señalaban de presunto abuso. Unos audios que hicieron eco hace unos meses se vuelven a hacer presentes tras el revés que sufrió Parra. Cabe señalar que dicho audio iba a ser tomado como prueba en contra de la actriz, pues en ese se podía escuchar de qué manera amenazaba a su hija de ir a los juzgados si no hacía lo que ella le decía. Si tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tú digas algo en una revista, entonces sí me voy a juzgar. Asegurando que se estaba aguantando de muchas cosas, mismas por las cuales se divorció. Estoy tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes. Muchas cosas que he aguantado tu papá desde que lo conozco. Muchas cosas por las que me divorcié. Ante esas palabras, su hija era quien reaccionaba de esta manera cuestionándole el cómo, por qué le decía eso. ¿Y a mí qué? ¿Ves quién es la que me está metiendo? No, te estoy diciendo. Esto que está pasando ahorita, lo que tronó ahorita, mami, en frente de las cámaras. Tal parece que dicha plática se llevó después de un encuentro con la prensa. Asegurando Hoffman que lo que había pasado era algo que se guardaba ya desde hace mucho. Es algo que he venido guardando desde hace muchos años, mami. Sin embargo, en eso Alexa le llevó la contraria respondiéndole así. Sí, por eso siempre me lo dice, siempre me lo dice. Incluso en la misma comentaba que era Parra quien le metía ideas a su hija en la cabeza. Por favor, no le estés metiendo chantajes de... Ay, sí, es que yo le caigo mal. ¿Por qué no te duermen? A lo que también su hija en ese entonces le daba la contraria. No es chantaje. ¿Crees que le importa? ¿Crees que le importa si le cae mal a las personas? Ok, ok. Pero ¿para qué te lo mete? Si no le importa, no te lo tiene por qué decir. En el mismo Alexa le echaba en cara lo mal que hablaba de su padre. Ve, ve, o sea... Muchas cosas. Que mi papá habla mal de ti, pero mira, tú hablas perfecto, ¿verdad? No, yo no hablo perfecto, mi amor. Ah. Yo nada más te estoy diciendo. Incluso era su propia hija quien le hacía ver que como ella tratara iba a ser tratada. Mamá, ¿cómo quieres que te traten? Ok, mami. Esto, esto ya lo tengo que parar. Ve, si tú sigues hablando sin mi papá, yo voy a hablar mal de ti con mi papá, ¿eh? Ante la advertencia de su hija, Ginny lanzaba una más fuerte. Te vas a vivir con ella, ¿ok? Ya es demasiado. Ajá. Traes unos, traes unos, unos manejitos que yo ya, yo ya no me amó. Minutos antes de terminar el audio, Alexa cuestionaba a su madre el como por qué era ella así. ¿Y te das cuenta por qué soy así? Ajá. ¿Por qué? Porque aquí te digo una cosa y porque ella te maneja en otra cosa. En cuanto a unos mensajes de su padre, la joven le pedía a su madre que se los mostrara. Diciéndome que necesita hablar conmigo. ¿Enséñame, López? No, yo los... Yo estoy contigo, ¿no? Ay, pobrecito. Yo no tengo ningún mensaje de tu papá en mi teléfono, yo solo los borro. No me interesa tener nada. Comentando que no le caía bien su padrastro, lo cual contrasta con lo que más de una ocasión ha dicho Ginny, en cuanto a que su hija siempre ha visto en su pareja a un padre. Finalmente, ante esa respuesta, era su madre quien le decía que entonces no tenía nada que hacer en su casa, echándole entonces a la calle si iba en contra de su pareja. ¿Por qué no te cae bien? ¿No te cae bien? No. ¿No te cae bien, Alberto? No. Ok, entonces no tienes nada que hacer en esta casa. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.